De las producciones que hemos grabado para ustedes se llama No sé olvidar, es la matona para ustedes No sé por qué no puedo olvidar lo que fue No sé resignarme a no volverte a ver Te amé, te amé con cada rincón de mi ser Te di lo mejor de mi vida, mis sueños sin interés Y yo no sé olvidar, como lo hiciste tú Te has quedado clavada en mi pecho, como si fuera ayer No sé cómo arrancar los besos de mi piel Eres tú mi obsesión, mi tormento y nada puedo hacer Y yo daría hasta la vida Por verte otra vez Y con amor, es la matona de Oaxaca Y yo no sé olvidar, como lo hiciste tú Y te has quedado clavada en mi pecho, como si fuera ayer No sé cómo arrancar los besos de mi piel Eres tú mi obsesión, mi tormento y nada puedo hacer Y yo daría hasta la vida Por verte otra vez Por verte otra vez Y yo daría hasta la vida 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 Gracias por ver el video.